¿Qué es la decisión de los resultados? En el plan de contingencia que tenía contemplada la Universidad Politécnica de Valencia, con todos los planes de prevención y el protocolo de actuación que se estableció en su momento, por seguridad, siempre teniendo en cuenta garantizar la salud de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria y que en base a esa perspectiva que es elevada de positivos, se ha tomado esta decisión. Los que tenemos conocimiento no es que se haya producido dentro de las aulas. Las aulas son entornos muy seguros. Están todos los protocolos muy claros. Se mantienen las distancias de seguridad, las medidas de higiene. Todas las universidades han hecho un trabajo excepcional. Tienen todo preparado. Entonces, también quisiera aprovechar la situación y agradecer la rapidez con la que ha reaccionado la Politécnica de Valencia, que automáticamente, puesto que tenía toda esa planificación hecha, ha sido capaz de, un día para otro, pasar a la modalidad online. Se tendrá que valorar por parte del órgano sancionador competente, que, como digo, es la Consellería de Justicia. Es una entidad privada externa, pues no tenemos capacidad directa sancionadora como ella. Sí que tenemos, pues bueno, suministraremos a la autoridad oportuna aquella información que hemos podido recopilar interna nuestra. Y lo que sí que vamos a hacer es, conforme al código de convivencia que tenemos aprobado en nuestra universidad, el código de honor de nuestros estudiantes, pues bueno, iniciar los expedientes informativos que correspondan para aquellos estudiantes que no se han comportado como ese código de convivencia indica. La mayoría de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia son gente muy responsable, muy responsable. La conversación que he tenido con las delegaciones de estudiantes manifiestan su repulsa a lo que ha ocurrido y son ellos los que reclaman estos expedientes informativos porque no les gusta lo que están viendo. Una gran mayoría se está comportando muy bien y que por la irresponsabilidad de unos pocos, que bueno, primero decir que los que sabemos que no somos tan bien, eso es lo primero, que vaya la salud por delante, están bien. Pero esa irresponsabilidad ha llevado a que, de cara a contener y permitir a los rastreadores hacer su trabajo de una forma eficiente y buena, suspender de momento la actividad docente de forma presencial. La comunidad universitaria y el profesorado, un personal de administración, han trabajado el mes de julio de una forma espectacular, preparando todas las instalaciones, las separaciones, la seguridad, el campus es seguro, el campus es seguro. Y el trabajo de estas personas, de miles de personas durante estos meses, ha probado que en apenas unas horas, esta universidad ahora está dando las clases online. Sin ningún problema, el alumno recibe las clases online. Eso es porque está todo preparado. Pero nuestros estudiantes quieren venir al campus.